Esta es una forma de cómo yo preparo esta sopa de fideos de calabaza para sustituir lo que es el carbohidrato de harinas. Entonces yo lo preparo así, igual como si fueran a hacer una sopa de fideos. Esto, como les dije, sustituye los carbohidratos, que son todas las harinas refinadas. Esto es muy bueno para todas las personas que son vegetarianas o veganas. También esto les puede ser útil. Pues miren, aquí les muestro el color de la calabaza y como con esta cuchara se puede sacar muy bien lo que son las semillas. Vamos a hacerlo aquí con mucho cuidado para no traer bastante pulpa, ya que lo que vamos a utilizar van a ser lo que es donde están las semillas. Pues miren, así es como nos queda después de quitarle lo que es la semilla. Este, ahora vamos a, con cuidado, vamos a quitarle todas las semillas para obtener lo que es la pura, las tiritas de la, donde están pegadas las semillas. Pues ya que les saqué ahorita, les muestro que ya no tengo las semillas, ahora vamos a llevarlas a lavar, este, a pasarlas por agua. Esta agua la podemos utilizar para hacer la salsa o también, este, podemos ponerle agua limpia. Esa es su decisión de ustedes. Pues también esta sopa se puede hacer con cal, para que quede más firme la textura de las tiritas de calabaza. Pero ahora la hice nada más, lo que es este natural, sin, sin pasarla por agua de cal. Pues miren, así es como nos queda después de que la lavamos. Y este es el agua que obtuve, que no la tiré. Pero como les dije, ustedes pueden usar agua limpia ya y no ponerle este líquido. Pues miren, ahora vamos a desmenuzar o hacerla más finita las tiritas. Para que, porque a veces se vinieron este pedacito de la calabaza, entonces vamos a, a desmenuzarla. Y ya que la hayamos desmenuzado todo, vamos a cortarla con un cuchillo. Aquí yo vi que me hizo falta que le, la triturara un poco más. Ustedes denle más tiempo. Aquí es donde yo les digo que no la trituré bastante, es por eso que me quedan pedacitos más grandes. Pero traten ustedes de picarla un poco más, para que les quede más finamente picada. Miren, más o menos así nos tienen que quedar los pedacitos. Para preparar la salsa, esto es lo que voy a utilizar. Un jitomate, un pedacito de cebolla, y un diente de ajo, o un pedacito también, y una pizca de cominos. Entonces, todo esto lo vamos a llevar a licuar. Puede ser con agua normal, o yo, como yo les dije, voy a ponerle el agua que obtuve a lavar, lo que es el, donde estaba pegada las semillas. Pero pueden ponerle agua normal, y les va a dar otro sabor. Ya que con esta agua, este, da diferente el sabor, pero pueden hacerlo con agua filtrada. Filtrada. Pues miren, vamos a ponerle más o menos aquí, una cucharadita de aceite. Hay que dejarlo que se caliente muy bien, para luego ponerle lo que, lo de los, las tiritas de calabaza. Miren, aquí ya se las puse, y vamos a revolver un poquito, para que se caliente todo lo que es la, 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 el fideo ya, que, fideo de calabaza. Pues ahora le ponemos lo que es la salsa, ya que preparamos. Dejamos servir, más o menos como unos cinco minutos, no hay que dejarlo hervir bastante tiempo. Ahora le voy a poner el consomé, y como le dije, también hay que ponerle la sal. Este, ya que no se deja mucho tiempo cocinar, porque se coce rápidamente. Este es muy rápido, esta sopa de preparar. Pues aquí lo dejamos servir, unos cinco minutos, y miren, han pasado esos cinco minutos, y así es como nos queda. Espero ustedes lo preparen también, y si tienen alguna duda, este, en los comentarios me pueden, este, dejar su duda. Miren lo que les quería comentar, que también con las semillas de, de estas calabazas, se puede hacer el chorizo vegano, queda muy rico. Entonces, si les gustaría que les enseñara a hacer ese chorizo vegano, por favor, déjenmelo saber en los comentarios, que yo les estaré subiendo, muy pronto esa receta.